Elegir correctamente su régimen pensional puede hacer la diferencia entre gozar de una vejez tranquila o recibir menos de lo que espera o, incluso, no pensionarse. Veamos por qué. En Colombia hay dos vías para pensionarse, en el sistema privado o fondo de pensiones y en el régimen público o colpensiones. Entre ambos suman cerca de 20 millones de afiliados. Cada trabajador puede trasladarse de un régimen a otro. Sin embargo, al no asesorarse adecuadamente pone en riesgo su futuro, tranquilidad y sustento en la vejez. En caso que el trabajador quiera trasladarse, la ley establece como máximo plazo faltando 10 años para cumplir la edad de pensión. Adicionalmente, a partir del momento del traslado deben pasar al menos 5 años para solicitar un nuevo cambio. Recuerde, si quiere un traslado de régimen, Primero, asesórese adecuadamente. Mucha atención, tanto en colpensiones como en el fondo privado. Segundo, tenga claridad sobre su historia laboral, cuántas semanas ha cotizado y cuántas le faltan. Además, el monto sobre el cual ha ahorrado y por cuánto lo podrá hacer en el futuro. Tercero, su edad es indispensable para tomar cualquier decisión. Cuarto, determine salario actual y expectativa de ingresos para sus últimos 10 años de vida laboral. Ahora, ¿por qué según la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, trasladarse de los fondos privados de pensiones a colpensiones implicó una mala decisión en el 95% de los casos? Una de las razones es que eran personas demasiado jóvenes, menores de 40 años, sin información suficiente para decidir adecuadamente su traslado. Otra razón es que los afiliados con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales desconocían que podían tener el mismo monto de pensión en un fondo privado que en colpensiones, pero con 3 años menos de cotización. Los peor librados fueron el grupo de trabajadores que no alcanzaría los requisitos para obtener una pensión. Este grupo recibiría una indemnización sustitutiva si estaban en colpensiones o una devolución de saldos si estaban en un fondo privado. Pero hay una gran diferencia entre ambos. ¿Por qué? Bajo la indemnización sustitutiva en colpensiones, el afiliado recibirá sus cotizaciones pero ajustadas con la inflación. En contraste con la devolución de saldos en los fondos de pensiones, el trabajador recibe el total de sus cotizaciones actualizadas con inflación más los rendimientos generados a lo largo de los años. Se estima que por cada peso cotizado en los fondos de pensiones, el afiliado puede recibir en promedio aproximadamente entre 2 y 3 pesos por concepto de rendimientos. Para saber más acerca de las diferencias entre los regímenes pensionales y cuál es el más adecuado para usted, ingrese a www.asofondos.org.co